Sí, tenemos una llamada internacional. Ya, ya, dado la información. Desde Haití tenemos a una joven franco-macorizana, radicada hace varios años ya en Haití, María Estela Fajardo, para que nos cuente sobre la situación que se está viviendo actualmente en Haití. Buenos días, María Estela. Buenas. Buenos días, mi amor, ¿cómo te estás? Estás en vivo ahora en el programa de mañana de Telenor. Quisiéramos que nos cuente sobre la situación actualmente que se está viviendo allá en territorio haitiano. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Ahora mismo la tensión en Haití es bastante tensa. Ya va casi más de un mes y pico que tenemos de vuelta. La ONU está en el país. Ayer tenía reuniones en Pechonbril, en la zona alta del país. Están negociados, el presidente no se quiere ir. La gente acuerda a los que el presidente se vaya, pero el presidente no se quiere ir. Están negociando para aguantar, ¿no? Pero supuestamente, según las informaciones que nos llegaron a los muchos comerciantes, eso se va a mantener hasta el 25 de octubre, hasta que decían qué van a hacer. Hay mucho problema, mucho problema en la calle. Demasiado. Ahora se agrada de complicar porque encontraron un dominicano con 52 mil balas que había comprado en Santo Domingo para un diputado. Y ya tú sabes, la red social de aquí en Haití, ¿cómo está eso? Cuéntanos, por ejemplo, en qué lugar tú estás ubicada ya en Haití y esa zona donde tú vives, ¿cómo está ahora mismo? Yo vivo a cinco minutos del aeropuerto. En esta zona no permiten los problemas. Como de que madera de goma no lo permiten. Aparte de eso, está a cinco minutos de la casa del presidente de Haití. Y yo vivo, bueno, en la zona donde yo vivo, por aquí, tranquilo, donde yo estoy. Pero en los demás lugares están quemando goma, saqueando. Allí se entraron en una impresora haitiana, que cuando trabajó un dominicano amigo mío, a él le quemaron las guaguas, le quemaron las gomas, bueno, en fin, me desbarataron las guaguas todo. Pero me quedé yo, hay un vehículo, un vehículo parado en la calle, me lo queman, me saquean, me quitan la batería, goma, con lo que yo pongo en cada lugar. Pero la zona más fuerte ha sido Delma, Delma, La Ville y Pechonville. Pechonville ya no Pechonville, o sea, la zona alta de aquí ya está no Pechonville, la habían llamado a Otero, Otero, y todas las cosas que yo encuentro en mi vida lo rebarazan. Prácticamente algo, lamentablemente bien. María Estela, según lo que tú has podido escuchar, ¿cuál es el reclamo que hacen los manifestantes? ¿Qué es lo que piden? Ellos deciden que salga el presidente, que salga el presidente de Haití. Yoveneli. Muy bien, tenemos información de que han sido asaltados algunos cuarteles de la policía, ¿y a qué hay de cierto en eso? Sí, mi amor, ellos invadieron, antes de ayer, el viernes, invadieron la CIMU, apágame el bánico, una de las bases de aquí militares de la zona más peligrosa que era, que existe por ahí. ¿Cuál es la posición del gobierno? Han quemado a los reyes de la policía, han quemado a varios centros de, digamos, aquí le dicen comisaría, o directamente la policía, aquí le dicen comisaría. El gobierno, ¿qué es eso? En fin, la policía es donde le tienen miedo a los tigres, porque los tigres están muy buenos, el marco que ellos. Segundo conocimiento, o sea, ¿qué ha dicho el gobierno ante estas manifestaciones? En el día de ayer vimos una publicación en redes sociales que decía Operación Chachea, algo así, que significa como buscar. Porque los manifestantes se han dividido al Palacio, se han dividido en varias zonas tratando de encontrar al presidente, incluso hasta su misma tasa. Hubo comentarios que supuestamente le estaban en Santo Domingo, hubo comentarios que en tres países para afiliarlo, que en Greggio estaba en Santo Domingo y estaba, creo que Costa Rica, pero en sí, en sí, no se tiene algo fundamentalmente concluido, pero realmente, 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 los haitianos piden que el gobierno salga, que el presidente salga del país, porque está siendo bastante aportado, además de eso, solamente están siendo aportados también las personas de bajos recursos. Porque imagínate, estamos hablando de un mes y pico de huelga, imagínate, imagínate esas personas, ¿cómo se tienen que mantener? Y tienen desde abajo en toda la calle. Por último, por último, María Estela, los dominicanos allá han sido atacados, ¿cómo se sienten ustedes como dominicanos allá en Haití? Bueno, yo hasta ahora, por mi parte, no puedo decir que me ha pasado nada, gracias a Dios. Y yo en la huelga no voy a cerrar por los días, solamente en viernes, porque la huelga fue bastante fuerte, pero porque yo trabajo de las 12 del día en adelante, pero mayormente todos los negocios están cerrados. Yo hoy no voy a trabajar porque tuve un problema con unos empleados que no pudieron llegar al trabajo, pero lamentablemente casi todo el país está cerrando. Bueno. Bueno, gracias a María Estela Fajardo. Quien nos llama desde Haití, dándonos una panorámica de cómo está la situación en ese vecino país.